muertes y cerca de 200 heridos fue lo que dejaron las huelgas suscitadas el mes pasado en la zona sur del país. Ante lo ocurrido y las fiestas de fin de año, los manifestantes decidieron entrar en una tregua, la misma que acaba de culminar este martes 3 de enero. Según trascendió, dirigentes de las regiones de Puno, Cusco, Apurímac, Moquegua, Madre de Dios, Ayacucho y Arequipa han confirmado acatar el paro para este miércoles 4 de enero, que pide la renuncia de la presidenta Dina Boloarte. La noticia ha causado incertidumbre en los viajeros provenientes de estas partes del país, quienes han tenido que adelantar sus viajes. Sí, ya por eso he anticipado mi viaje. Sí, mi viaje era para regresarme de acá unos 15 días, pero por lo que se ha visto las noticias, por lo que se ha dicho, ya por eso tuve que adelantar mi viaje. Es un poco complicado porque usted viaja con un pequeño. Sí, exacto, sí. Sí, solamente por eso, por todo el camino. Este otro pasajero proveniente de Moquegua ha tenido que dejar varios pendientes en su ciudad natal frente al temor de quedar varado. Hemos viajado ahora anticipadamente porque no queremos que quedemos varados por la carretera. Yo tengo dos niños y no me puedo quedar varado. ¿Tenía planeado llegar cuándo? Yo quería viajar el 6 porque he dejado unas cosas sin hacer. Yo soy de Moquegua y tuve que viajar antes por eso de la vuelva que están haciéndolo el 4. Y yo como tengo dos niños ya no me puedo quedar botado. Y detalle además que ya se siente el incremento de los costos en los pasajes. Hemos subido. ¿Cuánto lo vamos a subir contra el pasaje? Con 200, 200, 250, lo que antes estaba 120, 100, lo han subido casi 100 soles. Sí, pero ya tuve que viajar, no puedo quedar. Las personas que van hasta Tacna también se han visto forzadas a reprogramar sus fechas de viaje. Sí, precisamente, pues es lo que estamos anticipando para poder llegar a buena hora ya. Esperemos que llegue más temprano, tranquilo, con vida y salud, tranquilo, todo lo que estamos ahí. Es molesto, todo incomodo, más que nada que uno va viajar con ese, cansado el viaje, más encima que te tengan ahí. Uno va a asignar también cuando llega directo, pero cuando pasa esas cosas ya no hay nada en el carretero. A veces nos toca en un desierto. Como se recuerda, actualmente el país se encuentra en un estado de emergencia, por lo que la policía y las Fuerzas Armadas pueden realizar intervenciones si es que estas manifestaciones no se dan de manera pacífica.